Hola amigos, ¿cómo están? Les saludamos Johanna y Lupita. ¿A ustedes les gustan los horipeos en donde hay enanitos imitadores? Y esperamos que a ustedes también les guste. Vamos con estas imágenes. ¡Muchas gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel de Guadalajara, Jalisco. Yo soy El Chapito. Hola, yo soy de Puritito, Guanajuato. El Loco Morales, del espectáculo de los analistas toleros, yo sé. ¿Y una prueba de lo que ustedes hacen? Yo hago Juan Gabriel y Graciela Beltrán. Yo hago de Jenny. Yo hago el payasito de la tele, porque los toros y el matrimonio es lo mismo. Nadie sabe qué bestia le va a tocar. Y ahora el chapito dice, no lo va a parar, falta mi bigote, claro. Yo soy el cara de chango. Estos son los enanitos toleros USA.